¿Cómo estás? ¿Eres consciente de qué momento estás transitando en este tiempo? ¿Eres consciente a la altura del camino en que te encuentras? ¿Estás en el despertar? ¿Estás en el punto de la aceptación en la vida? ¿O estás en el trayecto de la liberación? ¿En qué momento te encuentras? Si estás en ese despertar de darte cuenta, de reaccionar, de finalmente cuando se cae el velo, y empiezas a ver aquello que estuvo siempre ahí pero que fue invisible para ti, entonces voy a mostrarte estas cartas guías de mi autoría. Todo es perfecto en el despertar. Vamos a sacar una cartita del mazo que está asociado a ese despertar que es una mariposa, que es la transición definitiva luego de haber permanecido en ese proceso de transformación. Vamos con el despertar. La cartita para ti en este punto es y dice ve más allá, explota tus límites, arriesga con valentía nuevas formas de ser tú. Si de repente estás en ese otro punto que es la aceptación, aceptar definitivamente lo que estoy viviendo, lo que estoy transitando, lo que no puedo modificar, acepto lo que soy, acepto lo que hoy se está brindando, acepto lo que hoy estoy transitando de la manera que lo estoy transitando, entonces te voy a presentar. Todo es perfecto en la aceptación. Con el libro correspondiente, oráculo, todo es perfecto. La liberación, la aceptación. Y lo que dice es toma decisiones con calma, no te cuestiones y empieza a tener control de ti y tu entorno. Eso es lo que dice todo es perfecto. La aceptación para finalmente llegar a la liberación, liberarse de procesos que te atan, que te esclavizan, aprender el desapego, liberarte de todo aquello que lo has transformado en una carga, que comenzó siendo una responsabilidad y hoy es muy pesado para ti. Liberarte de juicios, liberarte de cuestionamientos, liberarte de expectativas, la liberación que aliviana. Si estás en ese punto, te presento su libro, todo es perfecto en la liberación. Y vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas. Lo que dicen para ti en este momento, si has elegido y sabes que estás en la liberación, es si algo te quita la serenidad, es tiempo de soltar. Los libros Todo es Perfecto, estos libros oráculo que son tres, puedes encontrarlos en Amazon. Búscalos como todo es perfecto, Cecilia Guamilla Lima. Y ahí los tienes. Las cartas están hoy a disposición solo en Uruguay. Gracias por estar ahí. Conecta con tu corazón y recibe la respuesta.